El tema del peronismo es uno de los temas más estudiados en la historiografía de América Latina. De hecho, nada más la historia de la Revolución Mexicana por un lado y la historia de la Revolución Cubana por otro lado son temas que también son muy estudiados en la historiografía de este continente. Cuando hablamos de la historia argentina, no cabe la menor duda de que el peronismo es el tema más estudiado, el tema que atrae más interés desde hace muchos años. Los primeros libros acerca del peronismo, de su naturaleza, del surgimiento de este movimiento, datan de principios de los años 50, es decir, todavía cuando el peronismo estaba en el poder. Y luego, una vez que cae el gobierno peronista en el 55, hay una nueva ola de libros, folletos, textos que intentan analizar este fenómeno, sobre todo a través de la perspectiva del fascismo europeo. Es decir, presentando al peronismo como una versión criolla del fascismo europeo. En los años 60 y los años 70 empieza una discusión muy interesante acerca del porqué el peronismo y las raíces del peronismo. Y me parece que el texto fundamental es el texto de Gino Germani, que intenta explicar el surgimiento del peronismo con la migración interna hacia la ciudad de Buenos Aires. Germani, que tiene su origen italiano, que tiene la experiencia del fascismo italiano, también compara el peronismo con el fascismo en muchos sentidos. Y también plantea la división dentro de la clase obrera entre los viejos dirigentes sindicales, socialistas y comunistas, y los nuevos dirigentes que se acercaban pronto al naciente peronismo. Luego viene un intento de revisión de estas tesis de Germani, con libros que muestran en forma clara que no existió una división de este tipo en el seno de la clase obrera, y que los dirigentes sindicales tenían sus propios intereses complementarios que los empujaron hacia el peronismo, es decir, toda la idea de un líder carismático que estaba manipulando a las masas populares, a las organizaciones obreras, tenía muy poco fundamento. Después vemos otro cambio, otra etapa en la historiografía del peronismo, que intenta no enfocarse solamente en la capital federal y sus alrededores, sino también mirar lo que estaba pasando en las provincias, en el interior del país, donde la sociedad tenía otra índole en muchos sentidos, no una sociedad tan urbana e industrializada como en el caso de Buenos Aires, y por lo tanto el peronismo adquirió otros matices que en la capital federal. Lo que vemos, sobre todo en las últimas dos o tres décadas, es un cambio fundamental cuando las obras más importantes ya no son de sociólogos que intentan explicar la base social o el surgimiento del peronismo, sino de historiadores, quizá porque hay una nueva generación de investigadores. Hay también un cambio de los grandes relatos políticos hacia estudios de casos menores, entre comillas. Hay un énfasis más notable sobre el impacto del peronismo en la vida diaria de los argentinos. Hay muchos estudios de género que tienen que ver no solamente con el partido peronista femenino, sino también con temas como maternidad, reproducción, etc. Cuando pienso en mi propio aporte a esta historiografía, a esta nueva historiografía del peronismo, yo podría hablar de cinco temas. Uno tiene que ver con la política exterior del peronismo. Mucho se ha escrito sobre la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Hay menos estudios sobre la política exterior peronista y acerca de la significación de la llamada tercera posición en la escena internacional. Me parece que mis estudios sobre las relaciones Argentina-Estados Unidos, Argentina-La España de Franco, Argentina y el Estado de Israel, muestran claramente que la tercera posición no era una equidistancia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Argentina peronista tenía una clara política pro-occidente. Le dejaba a los Estados Unidos dirigir la lucha en contra del comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, un tema es la política exterior. Otro tema tiene que ver con la cultura popular. Cuando publiqué por vez primera, hace 25 años, mi texto sobre el uso y abuso del deporte en la Argentina peronista fue un texto pionero. Parece sorprendente, pero a pesar de la importancia del peronismo, por un lado, y del deporte, y sobre todo el fútbol, por otro lado, no había ningún texto académico sobre este tema. Y después de este primer texto, publiqué varios libros sobre la llamada cancha peronista y intentando evaluar el grado de peronización de los clubes de fútbol en distintos lugares en este país. El tercer tema que vale la pena enfatizar es el tema de la segunda línea de liderazgo peronista. Se ha escrito tanto sobre Perón y sobre Evita, pero muy poco acerca de una serie de figuras que jugaron un papel clave en el surgimiento del peronismo, en su consolidación en el poder, en la elaboración de la doctrina peronista. Y hasta hace poco sabíamos casi nada acerca de figuras tan importantes como los vicepresidentes de Perón, dirigentes que vinieron del movimiento obrero, del mundo empresarial, del mundo académico, de la burocracia, de las fuerzas armadas. Y solamente a través del estudio de estas figuras, su trayectoria y su aporte al peronismo, es que uno entiende lo heterogéneo que fue este fenómeno peronista. A raíz de esta teoría mía acerca de la segunda línea, ya hay estudios sobre la tercera línea del peronismo, sobre todo en poblaciones muy pequeñas, de mil, dos mil personas, donde la dinámica social y política era completamente distinta. También creo que tengo un aporte en agregar la dimensión étnica a los estudios del peronismo. Porque para mí, el peronismo representó no solamente la inclusión social de la clase obrera, de mujeres, de ciertos otros sectores, sino también de varios grupos de inmigrantes y sus descendientes nacidos ya en la Argentina. Publiqué un libro titulado Los muchachos peronistas judíos. Ahora estoy escribiendo un libro sobre los muchachos peronistas árabes. Es decir, de colectividades étnicas no latinas que con el peronismo consiguen un reconocimiento sin precedentes. El primer peronismo da legitimidad a sus identidades múltiples. No ve ninguna incompatibilidad entre su lealtad a Argentina y su lealtad al país de origen, a su madre patria. Es decir, estaba perfectamente legítimo ser un sirio y un argentino, un libanés y un argentino, identificarse con el Estado de Israel como argentino judío y ser un argentino que forma parte de la nación argentina. Así que me parece que también en este tema de la dimensión étnica hay un aporte pionero mío cuando hablamos del primer peronismo. Y luego yo podría decir algunos aspectos de la política social peronista en aquellos años y la influencia del socialismo y de ideas socialistas sobre el peronismo. No se trata nada más de la presencia en el primer gobierno de Perón de figuras como Juan Atilio Bramuglia o Ángel Borlenghi, sino de la adopción de ciertos conceptos, ciertos términos que vinieron desde el socialismo e influyeron en la elaboración de la doctrina peronista. Aún así, me parece que todavía después de tantas publicaciones sobre el peronismo hay mucho para hacer y por lo tanto me da mucha satisfacción ver una nueva generación más joven que yo que se está dedicando a estudiar el peronismo.